Hola amigos, en el vídeo de hoy os quiero presentar unas distintas creaciones con este tipo de pompón que están muy de moda esta temporada yo he seleccionado estos cuatro colores en tonalidades marrones ya que este invierno se lleva mucho el marrón pero podéis elegir el color de los pompones que más os guste lo que os voy a enseñar a realizar son un conjunto de pendientes, collar y colgante para el bolso bueno, pues espero que os guste y os dejo viendo el vídeo lo primero que os voy a explicar es cómo hacer el colgante para el collar es muy sencillo, yo ya he seleccionado estos cuatro pompones y utilizaré una cuenta plateada con el agujero grande para que me pasen los hilos de los pompones entonces lo que tendremos que hacer es ir introduciendo las asas de los pompones y ya he seleccionado los pompones y ya he seleccionado los pompones Nos podemos ayudar de una pinza para sacar el asa Una vez que tenemos las cuatro asas en el extremo Vamos a colocar una anilla que nos servirá para colgar donde queramos nuestro adorno Ya tenemos colocados los cuatro pompones Y aquí yo he colocado un bastón alfiler doblado para no perder los extremos de los pompones Pero para sujetarlos más firmemente lo que voy a utilizar es un mosquetón Que pasaré por los agujeros que nos quedan de los flecos Engancho los cuatro flecos, ya puedo quitar el bastón Y ahora este mosquetón lo engancharé a una anilla La anilla que yo he elegido es una anilla doble para evitar perderla, que se nos abre y que se pierda Pues ponemos la anilla en el mosquetón Y ya tendríamos listo nuestro colgante Yo en este caso lo voy a utilizar para añadírselo a esta cadena y obtener un collar Elegiríamos la anilla y engancharíamos El colgante al collar De este modo mirar Que collar me parece muy original Y muy de moda Además utilizando el mismo sistema de los pompones Podemos utilizar un colgante para nuestro bolso Y además de todo esto Podemos hacernos unos pendientes a juego Elegiríamos el color del pompón que más nos guste Por ejemplo El marroncito Y Utilizando los ganchos hippies Haríamos unos pendientes Abriríamos el gancho Metemos el pompón Metemos el pompón Y cerramos Iríamos totalmente A juego y a la moda También podríamos hacernos pulsera Y todo aquello que se nos ocurra Cerramos la anilla del gancho Y fijaros Que maravilla de conjunto Espero que os haya gustado Gracias por vernos nuestros vídeos Y nos vemos pronto Gracias por vernos Gracias por vernos